El abuso que cometieron quedó tapada por un pacto de silencio. Y la verdad quedó sepultada como siempre ocurre en estos casos. Y si hoy día estoy acá, es porque vine a decir ¡basta! Era cierto. Sí, Elisa. Bueno, les pido disculpas. Esto es un lamentable espectáculo. Simplemente les voy a pedir comprensión. Claramente estamos en presencia de una mujer histérica que tiene serios, pero muy serios problemas psiquiátricos. Quienes conocemos a Josefina sabemos que es hija de Alfonso Undurraga. Un reconocido estafador que a nuestra familia le robó varios millones de dólares. Así que no me cabe duda que lo que está diciendo esta mujer es completamente falso. Esos moretones, esas heridas, la verdad, no tengo cómo justificarlos. No sé cómo se las hizo porque desconozco el grado de enfermedad que esa mujer padece. Pero lo que sí les puedo asegurar es que yo soy padre de familia y como tal jamás, jamás en mi vida se me ha pasado por la cabeza hacer algo como lo que esa mujer me está acusando. ¿Y cómo no le vamos a creer a ella si tu taita también ha usado a las mujeres? ¿Y de tal palo, tal astilla? Yo quiero preguntar una cosa nomás. ¿Mi hijo lo sabe? Disculpen todos, mamá Yoli Juvenal. Lamento mucho que el odio y el resentimiento de esa mujer los haya contaminado a ustedes también. Y sugiero dar por superado este bochornoso episodio, por favor. La novia... ¿Melissa? ¿Melissa? ¿Alguien ha visto a Melissa? Yo le dije que no vinieramos para acá. Y el bistoco no me contesta, oiga. ¡Vamos! Luciano. Ilanita. Le llevé a su pieza. Necesito hablar con Bruno. ¿Dónde está? También subió. Voy a subir. Amanda. Víctor. Por fin, te llamó un montón de veces hoy. ¿Lo encontraron? No, a tu papá no. Encontramos a Don Guille. A ver, perdón. ¿Cómo lo encontramos? Sí, lo que pasa es que el Leo está aquí conmigo. Todavía no se repone la impresión. Ok, quédate ahí. Yo ahora le voy a contar a Luciano. ¡Ay! Esto te va a costar muy caro, Margarita. ¿Qué le pasa? Yo no tengo nada que ver con esto. Ah, ¿tú crees que yo soy estúpida? ¿Con quién estabas hablando ahora? Con Josefina, ¿cierto? Rompiste nuestro acuerdo. Y te va a costar muy caro. ¿Pensaste que no me iba a dar cuenta? Estuviste esperando todo este tiempo hasta que llegara este momento, ¿cierto? No entiendo de qué estás hablando. Yo no tengo nada que ver con Josefina. Ah, entonces yo tengo que suponer que ella, porque sí, no dijo que Margarita eras tú. Ah, ese era tu plan. ¿Ocupar a la Quiltra? No era necesario. Quizás tu hijo le contó la historia y ahora que le toca a ella ser víctima, mostró un poco de solidaridad femenina. ¿Puede ser o no? Ah, sí. Eso mismo, puesto que hasta los moretones eran de mentiras. Si en realidad crees eso, se nota que no conoces a tus hijos. Porque salvo Luciano, el resto son pura basura. Olvídate de Luciano y de Lanita. Olvídate. Los perdiste para siempre por perra. Van dirección al sur. Tenemos que tomar el camino de tierra. Amanda, ¿por qué puedes rastrear a Mateo? Bajé una aplicación, Luciano. Bueno, esta es la última vez que te lo digo. Y por favor, se honesta conmigo. ¿Qué estás ocultando? ¿Por qué me sigues mintiendo? Dime, ¿qué está pasando? ¿Por qué tienes algo para poder rastrear a Mateo? ¿Por qué? Tú me amas, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces explícame, ¿por qué tanta evasiva? Yo te puedo dejar pasar muchas cosas porque te amo y te quiero de verdad, como eres. Pero esto es el colmo. Luciano, encontremos a tu hermano primero y después te prometo que te voy a decir toda la verdad. Eso espero. Porque estoy cansado de sacarte las cosas a tirauzón. ¿Qué dice la señal? Dice que está a unos tres kilómetros de acá, pero hay que doblar a la derecha. Por favor, apurémonos, que no quiero que le pase nada a la Belisa. ¡No, no, no! ¡Melisa! ¡Melisa! Tú estás confundida. ¿Estás confundida? Escúchame, tenemos que hablar. Mateo, por favor, no me hagas daño. ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre que yo, que yo sería capaz de hacerte daño a ti, Melisa? Vi esas fotos, vi las fotos de esas mujeres. Estaba la manda, estaba yo, Mateo. Lo que no hiciste, por favor, no te acerques, no te quiero ver más. No. Luciano, Luciano, se detuvo. ¿Dónde? Se detuvo. Calculo un kilómetro más adelante, más o menos. Tú prometiste estar conmigo en lo favorable y en lo adverso. No estás bien. No. Sí, lo prometiste en la salud y en la enfermedad. No, Mateo. Mateo. Lo prometiste frente a Dios, Melisa. Hasta que la muerte nos separe. Ya, ¿dónde vamos? Derecha o izquierda. Amanda. Izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. Mateo, Mateo, no me hagas daño. Cálmate. Cálmate, mi amor. Y no te asuste. Por favor. Por favor. Mateo. Tú eres mi mujer, eres mi esposa, eres la mujer que más amo en el mundo. Y eso es lo único que importa. Esas fotos que viste, te aseguro que tienen una explicación. ¿De verdad? Mateo. Y yo sé... Yo sé que tú también me amas, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Contéstame! Sí, Mateo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Pero... Pero dilo de... Dilo de corazón, Melisa. No. Dilo de corazón. Mira. Mateo, por favor. Una mentirosa. Una mentirosa. Solo que eres una mentirosa. Gracias a mí perdiste esa cría que estaba esperando de Víctor. Sí, fui yo. Yo te di ese remedio que te hizo expulsar esa cría para siempre de ti. Fui yo. Yo, ¿me escuchas? Yo. Aquí solo tenía que estar mi hijo. Solo había espacio para él. Pero tú ya no me quieres, así que no importa. Y si no eres mía, Melisa... No vas a ser de nadie. ¿Qué le pasa, Melisa? Nada. Tu mamá de la cuenta y estaba cansada. Eso es todo. La voy a examinar. Por supuesto que sí. ¿Melisa? ¿Cómo está? ¿Estás sedada? A ver, mándese a la ría. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo? ¡No! ¡Ya, Mateo! Mateo. Mateo, ¿qué estás haciendo? Mateo, suéltame. ¡Suelta a mi mujer! ¡Quítale la mano de encima! ¡Quítale la mano de encima, bruja! Tranquilo, Mateo, ¿qué pasa? ¿Qué le diste? ¿Estás sedada? ¿Qué le diste? Está dormida. Ya te dije. Es solo eso. Muéltame, Cristiano. Se acabó, Mateo. Encontraron el cuerpo del loco Guille. Y vas a tener que responder por eso. Se acabó. ¿Qué cuerpo? ¿De qué está hablando? A repetir. He regresado a este lugar, Amanda. Te lo juro. ¡Amanda! ¡Amanda! ¡Ay! ¡Estás loco! ¡Estás loco! Melisa, 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 Melisa. Mírame. Aquí estoy. Aquí estoy. Soy Amanda. Sí. Está bien. Ya está bien. Traerle un poco de agua. Hay que traerle un poco de agua. Amanda. ¿De qué cuerpo estaba hablando? ¿De qué cuerpo estaba hablando? Mi amor. Hay algo que tienes que ver. Chú, chú, chú. ¡Solvo! ¡Gracias!